Pues a esa pregunta se podría responder también con otra pregunta. Si en un documento oficial se afirma que hay que prepararse ante una eventual contingencia con aeronaves no humanas, ¿cómo sabe el gobierno de los Estados Unidos que son no humanas? Nunca se habían atrevido hasta ahora a hacer una declaración de esa envergadura, pero también hay que tener en cuenta la circunstancia especial en la que estamos. Vivimos tiempos de guerra. Todo lo que tiene que ver con la defensa aérea es un elemento muy importante en esa ecuación. Y esa alusión a aeronaves no humanas ha aparecido en un documento del Senado dirigido al Congreso que es el anexo a los presupuestos de inteligencia para el año 2023, por el que los militares recibirán 20 millones de dólares para poner en marcha una comisión que investigue este asunto. No parece mucho dinero, pero desde luego es un paso oficial verdaderamente sorprendente. Javier, por eso te iba a preguntar, ¿por qué ahora esta declaración de tal envergadura? ¿Es que hay, aparte de las circunstancias en las que nos encontramos esta guerra, nuevas pruebas? Bueno, lo que se ha hecho en estos últimos años, de 2017 a esta parte, es ir dosificando a la opinión pública filmaciones como las que hemos visto, fotografías, documentos en los que senadores y congresistas han debatido incluso sobre la posibilidad de obtener materiales de esos objetos y poderlos utilizar en la investigación aeronáutica. Todo eso se ha ido filtrando, como digo, en estos últimos años para crear un estado, en fin, nuevo en torno a esta cuestión. Fíjate en un detalle muy significativo. En 1952, el gobierno de los Estados Unidos crea las siglas OVNI, Objeto Volador No Identificado, para darle un halo de seriedad a lo que hasta entonces eran visiones de platillos volantes, que es como los denominaba la prensa. Ahora, en estas fechas en las que nos encontramos, la sigla OVNI es casi un elemento más de la ciencia ficción. Todos piensan en una nave llena de marcianitos dentro. Y lo que han hecho ha sido acuñar unas nuevas siglas, que son estas siglas de fenómeno aéreo no identificado. Pero también hablan de fenómenos submarinos no identificados y hablan de fenómenos transmedia no identificados. Es decir, vehículos con capacidad de emerger del fondo de los océanos, recorrer las capas altas de la atmósfera y salir incluso al espacio exterior. Nosotros, en nuestra tecnología convencional, en la que conocemos, en la que sabemos que tiene China y Rusia también, no existen objetos de esas características de vuelo. Por lo tanto, la pregunta es pertinente. ¿A qué nos estamos enfrentando? Javier, ¿por qué ese énfasis en los OVNIs marinos? ¿Es que los últimos avistamientos han sido en el mar? Han sido, sobre todo, recogidos por personal de la Navy, de la Marina de los Estados Unidos. Muchas de las filmaciones han sido obtenidas, son filmaciones en el aire, pero han sido obtenidas por pilotos de la Marina. Especialmente en el área de San Diego, en los Estados Unidos, que es donde se concentran los principales arsenales de este cuerpo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es un énfasis por parte de la Marina de querer saber más. Pero la Marina no es el único organismo oficial implicado en los OVNIs en estos últimos meses. Para sorpresa de todos, por primera vez en sus 60 años de historia, la NASA, la Administración del Espacio en los Estados Unidos, ha creado un comité para investigar todas estas pruebas recogidas por los militares sobre OVNIs y ha prometido que para el año que viene, para el mes de junio de 2023, dará sus conclusiones al respecto. Es la primera vez, como digo, que la NASA se implica en esto. Siempre que alguien preguntaba a la NASA por OVNIs, ellos les remitían a la Fuerza Aérea diciendo que era una cuestión que competía a la baja atmósfera, no al espacio exterior o a la búsqueda biológica de vida extraterrestre. Parece que hasta eso está cambiando. Javier, volviendo al documento oficial, no solo admiten la existencia de esos OVNIs, no solo abren la puerta, que sean de origen extraterrestre, sino que además dicen que son una amenaza que se expande. ¿Qué quieren decir exactamente con esa amenaza que se expande? Claro, ahí está la clave. Esos pilotos que han detectado estos objetos en el espacio aéreo, por ejemplo, de San Diego, que fueron las primeras imágenes que se dieron a conocer en 2017, están diciendo a las claras que objetos sin matrícula, no identificados, con características inteligentes que se escabullen de los sistemas de defensa de los Estados Unidos, están violando el espacio aéreo de esa nación. Si un objeto de esas características es capaz de atravesar una zona de defensa como la de la Marina en el área de San Diego, es capaz también de depositar una bomba o un artefacto explosivo en cualquier punto del país y, por lo tanto, son una amenaza. Pero, insisto, yo creo que también se está haciendo un uso intencionado desde la élite militar de los Estados Unidos para recabar fondos e invertir más en defensa aeroespacial. No olvidemos que Donald Trump, el anterior presidente del Ejecutivo en la Casa Blanca, impulsó una nueva rama del Ejército, hasta ahora prácticamente inimaginable, casi de película de ciencia ficción, que es la fuerza espacial. Estados Unidos no solamente tiene a los marines, a la fuerza aérea, al ejército, sino que tiene también una fuerza espacial, un ejército para combatir y defender el espacio. Yo creo que esto nos está diciendo a las claras que está cambiando mucho el panorama respecto a los usos del espacio exterior. José Javier, me está diciendo que este cambio de postura, porque de hecho hemos pasado del absoluto secretismo y la conspiración del Área 51 y demás, a este cambio, como decimos, radical de postura, decir abiertamente en un documento oficial, admitiendo la existencia de esos ovnis y abriendo la puerta a hablar de extraterrestres, obedece a que hay un interés militar y armamentístico. Los ovnis aparecieron, o los platillos volantes, aparecieron en escena en 1947, en la posguerra, después del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y Estados Unidos se estaba posicionando en aquel entonces como una superpotencia bélica ante los ojos de todo el mundo. Bueno, ahora estamos en una situación de guerra encubierta, de guerra de baja intensidad, pero de guerra al fin y al cabo, y los Estados Unidos temen perder su papel preponderante. China y Rusia han avanzado mucho en misiles hipersónicos, en vehículos de altas capacidades, y por lo tanto Estados Unidos tiene que responder a eso. Si, tras el miedo a un invasor anónimo, como es lo que enmascaran las siglas OVNI o incluso las siglas fenómeno aéreo no identificado, se puede justificar una mayor inversión en defensa, bienvenido sea para esa industria bélica norteamericana, claro. Javier, nos comentaba Luis antes el caso de ese piloto español que hacía la ruta, ¿no?, de Ibiza, Luis, ¿me decías antes? Sí, el año 1979, Ibiza-Alicante. ¿Tú te imaginas, Javier, una declaración parecida, no sé si decirte en España o en Europa? ¿A la que ha hecho Estados Unidos me refiero? Bueno, Europa... Claro, Europa, en el Parlamento Europeo se han debatido las cuestiones de los OVNIs, recuerdo, por ejemplo, un eurodiputado italiano, Tulio Regge, que hizo una propuesta al Parlamento Europeo, a la Eurocámara, para que se creara una comisión oficial que investigara este asunto. Finalmente, no se hizo y quedó el esfuerzo en el ámbito privado. Hubo varias asociaciones, entre ellas también el Centro Nacional de Estudios Espaciales, en Toulouse, que se implicaron en la creación, en fin, de pequeños comités para recoger información. En el caso de España, ese incidente de noviembre de 1979 provocó también una reacción en nuestro Parlamento. Hubo una interpelación en el Congreso de los Diputados a ese respecto. Entonces, el Grupo Socialista en la oposición, con Enrique Mújica, hizo una pregunta al gobierno de Adolfo Suárez, preguntando qué clase de objeto no identificado había obligado a desviarse de su ruta a un avión con 109 pasajeros a bordo. Y lo que recibió del Ejecutivo fue silencio. Esa pregunta no se respondió nunca en el hemiciclo, aunque, ahora lo sabemos porque se ha desclasificado, sí que se redactó una respuesta en la que se reconocía que no teníamos ni idea de lo que había obligado a aquel avión de pasajeros a desviarse de su ruta y a aterrizar en emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises. Volviendo al caso estadounidense, decíamos que hace ya un tiempo que están desclasificando esos documentos, pero por seguir con la conspiración, dado que el tema lo requiere, ¿puede ser que haya muchos más avistamientos que se hayan producido o imágenes que no hayamos visto la opinión pública? Sin lugar a dudas. Todo aquello que afecte directamente a la seguridad nacional no pasa por los filtros de la desclasificación hasta pasados unos años. En eso, Estados Unidos tiene una ley de secretos oficiales verdaderamente ejemplar. Hay un detalle también muy curioso sobre este asunto. Llevamos muchos años sabiendo que todos los organismos oficiales del gobierno, las grandes agencias que se encargan de la defensa, se han ocupado de la cuestión. Y lo sabemos porque allí existe algo que se llama el Acta de Libertad de Información, la Freedom of Information Act, que permite a cualquier ciudadano, no solo de los Estados Unidos, solicitar información clasificada para su entrega a la opinión pública. Y gracias a la petición de miles de ciudadanos en estos últimos 70 años, se han desclasificado muchos datos sobre los ovnis en los Estados Unidos. Y sabemos también que muchos otros se han escamoteado porque afectaban a la seguridad nacional. De esos no tenemos información ni idea de lo que cuentan. Desde luego que esto es una clave muy concreta y muy inesperada, pero que quedan todavía muchísimos misterios en torno a este tema que resolver. Javier, muchísimas gracias por tratar de arrojar algo de luz sobre este debate.